que tal amigos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión empezamos una nueva aventura en the room 2 ya pasamos el 1 de hecho tengo el tengo la serie subida al canal si quieres echar un vistazo y vamos a ver pues somos capaces de pasar esta segunda parte del juego hay una tercera que la pasaremos cuando pasemos esta así que empezamos esto es un juego de puzles y misterio estamos jugando jugando desde la envidia si el k1 la tablet de envidia y bueno la dinámica del juego más o menos ya os digo que la tengo controlada porque ya he pasado la primera parte se trataría de ir haciendo rompecabezas ir encontrando piezas para poder ir avanzando durante una serie de habitaciones o de cajas vale bueno este es el pequeño un pequeño tutorial si mis cálculos son los correctos saldrás por aquí bienvenido amigo mío son muchas las cosas que vamos a compartir si bien ahora estás ciego llegarás a ver cómo tu paso ha de ser más breve que el mío gracias a lo que te he dejado preparado me he visto obligado a ocultarlo en algún lugar de esta habitación y me encomiendo a tu astucia para encontrarlo no soy el único fantasma de este lugar comproba el monóculo en el inventario vamos a tocar el monóculo la lente está rota si veis el dedo por aquí claro es que al tocar la pantalla paso la mano por delante de la cámara pero vamos es inevitable así que más de una ocasión veréis el dedito por ahí la pantalla va a dejar la cámara para ver el resto de la habitación y nos vamos a la siguiente mesa toca dos veces la caja redonda el juego es prácticamente igual que el uno la dinámica es la misma ya tenemos aquí el primer puzle pero los objetos se pueden mover empezamos con una cosa facilita cajón y lente para el monóculo no vamos a ver perfecto pues ya podemos con este monóculo lo que hacemos es ver cosas ocultas vale pistas ocultas como aquí por ejemplo que estamos viendo una huella lo que significa que tenemos que apretar toque la huella perfecto y cogemos la primera pieza muy bien donde puedo usar esta pieza explora la habitación explora 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 el sobre este lo hemos visto aquí tenemos otra pieza una pieza metálica hexagonal pues como la otra no que por cierto no hemos examinado siempre va bien examinar todas las piezas que encontremos porque la mayoría llevan algo oculto gran parte de ellas vamos a por la carta bien 23 de octubre 1983 señor rigby basta decir que no comparto la fe de mi colega en su carácter si de mi me falta una y no si de mi dependiese no entrar en tratos con un nombre de oficio y calaña como los suyos solo de pensar que estamos haciéndonos con los servicios de un ladrón de tumbas se me llena el estómago pero como le agrada decir al señor de mont de montfaucon la necesidad tiene cara de hereje por lo tanto es mi misión ponerle al corriente de su de su que impia tarea falta otra ahí, falta la ahí todo el rato falta todo el rato la ahí aquí como bien sabra recibirá el pago solo cuando regrese con el artefacto por si le viniera a la mente alguna idea alternativa hay de recordarle que si bien el artefacto posee un enorme valor y lo subra ya no se si estas palabras tendran algo que ver ahora a la hora de de resolver algún enigma algún puzzle pero bueno en ese caso volveremos a la carta y ya esta este es el reconocido este es reconocido solo por un hombre sin joder macho este es reconocido solo por una comunidad reducida de investigadores no es para que un hombre sin formación como usted le ponga las manos o los ojos encima le exijo sin embargo que no se entretenga en modo alguno con el objeto podría vuelva a faltarle ahí resultarle increíblemente peligroso es un instrumento de gran poder también lo remarca no sabemos por qué que no debe recibir la interferencia de mentes inferiores bueno pues volvemos atrás tenemos dos piezas aquí de momento no podemos hacer nada creo en el borde de la mesa hemos cogido otra segunda pieza pero no hay nada más ¿no? aquí tenemos unos símbolos los cuales no podemos hacer nada pues nos vamos aquí vale ya estoy viendo donde van las piezas las piezas van aquí una y dos perfecto esto realmente es muy intuitivo todo de momento luego empieza a complicarse la cosa una extraña esfera de latón la vamos a examinar esto tiene pinta de abrirse pero de momento no la base tiene pinta de que se puede quitar pero no con la mano perfecto además de quitar yo diría que se abre esas dos flechas bueno donde podemos poner la esfera aquí ¿no? perfecto puede que el código esté escondido en algún lugar de la habitación un código ¿no? un código necesitamos un código así se va se van marcando las letras vale vale ya tenemos el código ses este es este es sur este sur oeste y norte ¿no? bueno ses WN no ses WN perfecto ahora si cogemos la pieza y yo sigo diciendo que esto se abre exacto perfecto y tenemos una nueva pieza y tenemos una nueva pieza quizás haya algo que tenga la misma forma por supuesto y lo vamos a encontrar aquí no desde luego aquí no bueno vale bueno estos primeros pasos son muy intuitivos por lo que estoy viendo eh sale prácticamente todo de carrera mmm BM ¿Qué hacemos con esto? Toda solo, macho Bueno, estas son las marcas que habían en la mesa Si no me equivoco Si, son las marcas de la mesa Esta la otra Hay que ver otra Hay que ver otra más, como mínimo Me parece que habían tres marcas en la mesa Perfecto Se han iluminado en la mesa también Bueno, pues Ah, vale, que se mueve esto Perfecto, pues lo hemos cogido Hostia, ¿qué es esto ahora? Bueno, si, esto sí Esto es fácil, aquí había que juntar Esto lo hemos hecho en muchas ocasiones En The Room En la primera parte del juego Y es completar el dibujito Ahí está, ahí está Perfecto Bueno, pues pasamos la primera habitación Por lo visto Bueno, pues hemos pasado la primera habitación Y aquí vamos a dejar El vídeo Primer capítulo completado Capítulo completado Si has podido salir de la cripta Con la mente y el espíritu intacto Lo has hecho muy bien Pero temo que no sea más que el principio De tus pesares Bueno, pues Lo dicho Iremos subiendo esta serie Al canal Recordad que estamos jugándola Desde la tablet de NVIDIA La NVIDIA Sierka 1 Y bueno, pues A ver Lo que tardamos en pasar el juego Venga Nos vemos en el próximo Chao